Ni se va a manejar bien loco Mira cállate los hicos loco tío ¿Por qué te traje? Por lástima loco Para que no te vengas en taxi loco Pues tengo dinero para venirme en taxi Si loco pero para que no gastes dinero Pues por eso Es muy huevudo Para que la perra es muy huevudo Hálese pues A ver pásale por aquí Vale cabrón A ver vamos a ver si puede Vamos a ver si puede Buenos días buenas tardes a la hora que te estés viendo Este video yo soy el Eviercaro ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues aquí traje a los plebes A una nueva aventura todavía no les digo A dónde nomás ellos están Como que qué pedo porque no saben Ni qué pedo o qué, dónde se esperaban Que fuéramos o qué? No sé yo nada más Venía viendo el camino pero no sabía qué onda Y aquí güey también ¿Qué onda güey? No coman ansios Ahorita van a saber a qué los traigo para acá güey Yo sé que no tiene chiste aquí Pero está muy bonito Se llama el tamarindo Ahorita van a saber ustedes por qué los traje el tamarindo Así que pues vamos a esperarnos ahí en el parquecito Porque está haciendo un montón de calor Y la neta no traigo casi gasolina Ellos creen que vamos a hacer un juego Como el de Muevete Luz Verde Pero la verdad amigos los traje a este parque Porque ahorita va a venir una persona que anda súper enojada Que me reclamó un montón de cosas A mí como si yo supiera Van a saber quién es esta persona Y pues lo cité aquí para que venga a dar la cara Y hablar Y pues como les dije plebes Pues ya ve que está medio tranquilo en el parquecito aquí Pues hay un montón de sombra está bien a gusto Y pues está bien solo Y pues dije aquí está bien para que aquí se vean la cara estas personas Porque se traen ganas cabrón Se traen ganas y pues no saben qué rollo No saben plebes que pues yo lo cité aquí Así que se va a poner algo buena la cosita plebada Miren quién viene allá amigos Ni nada más ni nada menos que el toco loco Qué rollo loco Qué pasó Aquí te traigo lo que me encargaste Madre pinche borrillo Aquí te traigo lo que me encargaste compa toco loco Cómo andas viejito Tengo un montón sin verte pa cómo andas Ay mira allá mira Qué show allá Sáquete la roya loco Sáquete la roya Qué trae qué trae qué trae Qué trae qué trae qué trae No 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 tómate rollo tómate rollo tómate rollo tómate rollo Estás muy muy rellido tú cabrón Ay que mi madre me da compa la verga Cómo 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 le dijiste Me copiaste me copiaste Que vale ver Toco dile que rollo wey Dile que Se ve bien chapulín Se ve chapulín porque quién la vio primero compa Yo Sí Y yo por qué Porque yo primero te la gané verga Ay que tiene Un chapulín Está muy chiquito cabrón Me vale verga Está muy chiquito loco Consígete una del kinder mejor No voy en primario baboso Pues te consigues una del kinder como está y te vas a ir a Chapule Ay Eres un chapule hidratada así ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién prefiero? Yo fui a su casa Ya sé dónde viene Y nomás porque vayas a su pinche casa Sí, sí Y eres novia Sí, no ¿Qué? ¿Cómo la ves? ¿Qué quiere? ¿Por qué la casa y la verga? Diga lo que usted la llevó a la vida En un viaje de Uber gratis Sí, gratis Ay, ¿por qué? ¿Por qué se lo robaste a tu papá? ¿Sabes qué tiene que ver? He puesto un pinche cupra para darle una vuelta Ah, no sé Dile a la Diana si se va a subir Pues ya me subí una vez Ah, mira Yo se lo pidiera Pero yo sé que no me lo presta Porque no se lo pide ¿Por qué no sabes manejar, güey? ¿Cuántos años tienes tú? Tres No sé ¿Y tú cuántos tienes? Eh, nueve, nueve, nueve Ahí está loco, está muy morrido ¿Y sabe manejar y él no, güey? Sí Pero calma, te la roña, güey, está bien morro tú Pues a ver, a ver, se toco, ten Eh, eh, vámonos, vámonos Eh, Diana, jala, toinándole Vierga, eh, ya chingada Madre, viejo, es que mira Las mujeres quieren por tu duro, papi ¿Cómo le hiciste, toco? ¿Cómo le hiciste? Lo que no tiene Lo que no tiene Eh, viejo, la... No me la saco, te voy a sacar un ojo El macho Pinche chapule Pinche, pinche, pinche Cáete, tú pinche pirafa verga Ay, tú, pinche pirafa Chapulera, así está, Chapulera, así está Chapulera, así está Eso sí es el caballeroso, compa Es que, así creyendo Ya, así es Chacule Chacule ¿Vámonos, es, toco? Bien Acomódelo, como, como, para, 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 para su distancia y todo viejo Vamos, toco ¡Vamos, toco! ¡Vamos, toco! Ajá, vamos, toco Acomódelo, como, como, para, 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 para su distancia y todo, viejo Agua, ¿sabas con el de la víctima? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo han estado? Pues yo bien ¿Qué haces? No, pues no ¿Aburridona? No, cuando ando contigo nunca ando aburrida ¿Y con aquel baboso? ¿Con cuál? Con aquel Cálmate, cálmate No, pues no sé, nunca he salido así con él Pues tú eres el que me invitas a salir Espérate pronto Que se espere pronto ¿Qué, hombre? ¿Cómo? Ni se de manejar bien, loco Mira, cállate los hijos, loco ¿Por qué te traje? Por lástima, loco Para que no te vengas en taxi, loco Pues tengo dinero, ¿puedes venirme en taxi? Sí, loco, pero para que no gastes dinero Pues por eso Así ya no está de moda, güey, ahora subo El macho ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en la escuela? Pues todo bien Bien, en la escuela pues también voy bien, un poco estresada, pero todo bien ¿Y eso? Muchas tareas, mucho trabajo ¿Y hasta crees conmigo? Yo tengo las tareas Yo tengo las tareas ¿Y a ti cómo te ha ido en la escuela? Muy bien, con mucho trabajo también ¿Ya no has trabajado, güey? ¿No lo has robado ya la cuenta de tu papá? No No No, tú me preguntaste, ¿y no llego? ¿Qué te dijo? ¿Para qué van a arruinar el carro? Me dijo No, ya no voy a pasar, le dije Espérame, yo te vi varias veces que se ha traído el carro de tu papá, topo ¿Varias veces? Sí Pues cuando se fue Se ha ido muchas veces para el table ¿Al table? Ay ¿Quieres aprovechar? Al table Es que la otra vez hiciste al table Ah, pues para allá Al table Al table Eh, ¿a poco tu papá va a ver vieja, güey? ¿Eh? ¿A poco tu papá va a ver vieja? ¿Qué va a tomar mañana? ¿A ti qué te importa, loco? Mucho, así es pelar te la dejo ¿Sabes qué, güey? ¿Qué? ¿Sabes qué, güey? ¿Qué, dime? Ya me hartaste a la roña, loco ¿Y qué van a hacer al respecto? Puta, vamos a bajar Bájeme a la bestia ¿Seguro? Vamos a parquear y vamos a ver lo que te va a pasar Usted bájeme, usted bájeme A ver si puede Cuidado con los carros Ay, muy huevudo ¿Y por qué? Para que la pega la muy huevudo ¡Válese pues! A ver, pásale por aquí Pásale por aquí Quiero que me bajes a la roña tú solito Quiero que me bajen, hasta me pongo acá Bájate a la roña Eh, loco No te pongas duro, loco Bájate Eh, 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 que trae cabrón Tú bájate Las tuyas vinagres Me la pongo en el aire siempre la Ah, bueno A ver, es que no está moriendo Ay, así te gusta el amor de grosero y corriente Ay, loco Ni que para tú Yo tengo par ¿Es como el agua de acá para acá? Ay, pinche esta cuache ¡Ya te quité! ¡Ya te quité la vieja! Agua, tengo el carro en frente Chivo Chivo, le hacen Ven Ven, fui para donde A la izquierda, toco A la izquierda Aguanta Ey, esto sí lo puedo a los rancones Sí, güey ¿Y ha ganado? Sí, güey Te va a llevar un día, sale De la derecha, mi rey ¿Para acá? Sí, a la derecha O para acá Acuérdate que lo que te enseñé a manejar Tienes que respetar los stops A la otra gente Vete tú sobre la izquierda Para que des vueltas allá Ey, adivina que se me olvidó marcar ¿Qué es, güey? Aquí Pues marcar para las esquinas, pues Ah, sí Pero no hay pedo, venga solo No, no importa, aunque venga solo, pues Mira, tú lo vas a poner Como estés tú Muy bien, pues Y cuando tú estés a gusto, así que Con el asiento Que te sientas segura Te vas a poner el cinturón de seguridad No es muy fácil manejar Ok Mira, y ya te pones el cinturón Y tú Y tú vas a... Te vas a... Y le vas... Te va a poner ese güey O sea, me pone muy nerviosa, pues Ay El cinturón de seguridad Ajá Y le va a picar el freno Le va a aplastar el freno Y ahí Y a la D, ¿no? ¿A la D de qué? ¿De despacio? ¿De qué? No ¿Quién dijo que a la D de despacio? ¿De chiti, güey? De chiti Con matarse, sabe la tabla Ese pinche chilango Me fui para Mochil Estaba ahí Pobrecito que el señor Ay, ya vivo yo en Culiacán ¿Ya? ¿Desde cuándo? Desde yo, como dos meses ¿Y por qué no me habías dicho para visitarte? No, pues se me había ido en la onda, pues O para salir o algo Ay, le voy a hablar a mi patrón Ah Ay, cuando ya vas a las esquinas Tú le vas a dar Tú te vas a... Tú te tienes que quitar No Eso sí es el caballeroso, mira ¿Cómo se te hizo este nuevo viaje? Como que andaba medio burrito ahora el Uber, verdad? Sí, ahora no sabía por dónde irse ni a qué moverme No pude también nervioso Ah, porque andabas nervioso, güey La otra vez también andabas nervioso, dijiste Sí, pero Pues Ese carro casi no le hicimos ver, pues A los que le hicimos ver es al... ¿Cómo se llama? Ay, chingada madre ¿Cómo se llama? Al camaro Al camaro Pero sí, chiquito pero picoso Nada Mira, ya se fue mi compa aguitado Aguitos, perro Te voy a conseguir otra morra No ocupo de ti, verga Déjame, sobran a mí Ay, baboso Se aguitó, tocó Está bien aguitado A ver, y te lo ves por papá Te lo ves por papá ¿Cómo la ves? Uy, no Es picudo el plebe, es picudo ¿Así te gustan? ¿Te gustan así, varoniles? Sí, como él Sí, que me abran a la puerta ¿No cualquiera tiene viejas costumbres el toco? A nosotros, nosotros en la vieja Sí, pero fea No Hasta con billetes tenemos Está bueno, no importa si tiene billetes o no tiene billetes Pero esos son los hombres para chambear Eh, güey, con decir, te trabajo con el lever A mover con los canes y ir a pa' Pues que te vaya bien No me puedo decir No me puedo decir Gracias, güey Que Dios te cuide, ¿verdad? Sí, amor Pero para que se peleen, pues La neta, si es pelada, güey yo chambeo Así de pa' Aquí te espero, güey chambear, po' hay que hacer algo topo con de cosas malas se me hace algo me está diciendo que cambian de cosas malas y agua yo no estoy yo no cambió que yo también voy a seguir manejando enseñar no me voy a decir que va a sacar de youtube como prender a manejar me vale ver si no alcanzaba y ahí se notó si lo alcance yo no tengo para que andarte aguantando yo tampoco tengo para que estar levantando mira hasta una hormiga está más grande que tú chapule guache wey aquí me está voliendo mucho ir a aquí wey me está voliendo mucho la mano también mira está bueno hey usted no va a entrar a la tienda o qué no ya se aguitó mi compa no va a entrar a la tienda 20 pesos para ti 20 pesos para mi 20 pesos para mi 20 pesos para ti 20 pesos para Si tu no lo agarres, más al rato voy a decir, chingada madre, para que no lo agarre, si no lo agarre. Si, a huevo, se va a arrepentir. Ey, el aire está saliendo, se van a comprar. Mira, así de fácil, te lo voy a dejar. ¿Quién dice que no, huevo? Que es así de pelado. ¡Ah, la verdad! ¡Y ten el pinche dinero! Mira, agárralo tú, se lo voy a dar. A los hombres, ya te lo pongo. Ay, está bueno para ti, huevo, para que te compren una bolita. Pinche jirafa, huevo. Con una chiquitolina, pero en vez de que te arrepenten. ¡Y, chingado de igual! Mira, ya ves, ya se te monta. ¿Tú, huevo? Nada, huevo. Mira, huevo. Mira, huevo, te voy a decir una cosa. ¿Qué quieres ahora? Conténtame bien, compadre. ¿Qué quieres, compadre? Todos los de buena gana. Todos los de buena gana. Vamos a hacer una competencia por la Diana, así como los hombres vienen. ¿Viana? ¿Una vez? Por mí, sí. Que la gente comente qué reto quieren que hagamos, lo que sea, por la Diana. A ver quién se quiere. Tomorro, la neta, tan filoso estos. Así como los hombres vienen. ¿Cómo la ves, Diana? ¿Que quieren los dos por ti? No. Bueno, sí, pero que también convita al bufi. ¡Verga! 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 Tomás en la roya. ¡Tu qué, tú qué! ¿Uno lo veo? ¡No lo haces por el lado! ¡No lo haces por el lado! ¡No lo haces por el lado! Entra, ya. Yo lo toco, estábamos por el lado. Entra, ya no lo toco, ya. Entra, ya lo toco, ya. Entra, ya lo toco. Amigos, aquí abajo comenten quién es su favorito, qué reto le hacemos. Hey wey, mira. Ahí está el verano sur park, mira. Para hacer muchos retos, la neta. tú quieres que vas a ganar tú con el amor de la diana siempre gano hay mucha suerte y tú loco a la neta tú piensas que vas a ganar yo la neta sí a lo mejor tú qué pinche jirafa no va a andar ganando ay wey no combina wey tú estás chaparrito wey estamos casi a la misma tatura yo y este wey de la diana me vale ruña wey tú estás chaparrito wey a ti pon una del kinder wey te consiguió una del kinder wey te consiguió una del kinder bueno amigos pues comenten aquí abajo que les gustaría ver a estos dos cabrones a estos tres cabrones haciendo los retos quién creen ustedes que se merece el amor de la diana o pues mejor que la diana se quede sola verdad bueno amigos pues yo soy el enviar caro bueno amigos pues yo soy el enviar caro si les gustó este video dale like suscríbete comparte tú quién eres mijo yo soy el combate yo soy el combate para que me siguen mi Instagram y mi canal de youtube dale dale soy Diana Ríos para que me sigan en Insta y pronto en mi canal de youtube y hace tiktok el compa del surpark yo soy el buff yo soy el buffy y Kacho que quieres decir? y hace tiktok ya también porque ahí lo siguen o no? nos vemos en la próxima bye bye y y y